Hola que tal amigos como les va yo soy Gar y en esta ocasión les traigo un gameplay del maravilloso juego bueno maravilloso es un decir porque hay mucha gente que no le guste este juego hay muchas que si en lo personal no soy muy fan de este juego a que juego me refiero al de dora live 5 si el 5 ya de que este juego pues es un clásico bueno un clásico tampoco llamar un clásico pero es un juego muy referente cuando hablas de lucha o de pelea les vuelvo a repetir no soy muy fan de este juego pero lo vi el demo y dije pues vamos a ver vamos a probarlo y sirve que vemos ahí con la gente a ver qué les parece este juego pues nada decir primero que nada que este juego está en el bazar de su respectiva consola para que lo prueben porque yo puedo decir una cosa que a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo y que mejor que ustedes lo prueben yo solo soy un referente para que lo prueben pero no me dan caso o mucho caso vamos a ver qué trae este demo pues como sabemos las opciones para jugar son limitadas pues vamos a ver a ver lo que nos deja hacer versus no hay más esperamos combate en solitario jugador vemos que la demo trae a un personaje muy famoso ya lo vieron ninja gaiden rio hay abusa está muy bien de verdad está muy bien trae a otro personaje a dos hombres y dos mujeres en este caso obligatoriamente voy a probar a este jugador que trae dos atuendos dura mucho cargar trae este y el este el normal voy a escoger el normal porque me gusta más y voy a pelear contra contra este wey igual también trae dos atuendos que me gusta más el segundo porque ya lo jugué y vamos a ver qué tal es la segunda vez que juego este juego el demo pues la primera fue para probarlo a ver si funcionaba y cómo estaba el pedo y esta es la segunda la definitiva prácticamente no lo he jugado prácticamente no sé nada soy un novato en este juego vamos a ver qué les parece a ver si no hago el ridículo aquí como siempre creo que mata vemos que el escenario es una especie de edificio en construcción donde supongo se va a llevar a cabo la pelea pues sí pero vamos a darle no me acostumbro mucho a los botones son muy distintos a lo que yo he jugado mierda oh super putazo yeah es que se cubre con el equis y yo estoy tirando la casa con el equis y mierda vamos hey yo con un super putazote no es nada difícil eh en serio bueno tal vez está en modo fácil adiós 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 golpear claro adiós amigo me gusta esto de que podamos movernos por el escenario que dice RB ah sí hacer un super putazo hasta la vista baby yeah no se metan con Ryo Hayabusa no es nada del otro mundo para mí no es nada del otro mundo es algo bueno pero hasta ahí vamos a elegir otros personajes para ver que tal vamos a pelear con mujeres que este juego se caracteriza por tener a unas mujeres muy bien dotadas que tal parece que en esta ocasión no va a ser lo común por lo que estoy viendo bueno hay más o menos vamos a ver el otro atuendo es primero se han traído otro atuendo así que va a ser ese nomás ah no sí sí perdón 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 no este no este claro pues vamos a ver que tal que tal me va con con las mujeres me va mucho a encargar bueno a lo mejor y no es verdad solo es mi desesperación porque ya empiecen es todo le dijo wey oh mierda mierda tranquila chiquilla adiós lo siento lo lamento en serio no sé hacer combos ni nada por el estilo no es muy fácil de verdad no sé está en modo muy fácil o o soy muy chingón creo que es lo primero está en modo muy fácil porque de que yo sea muy chingón lo estoy dudando demasiado mierda no me falta dar respeto mierda ah adiós y encima se cae pobrecilla bueno más o menos van viendo de que estilo de pelea es este juego la última último combate ya para despedirme va a ser un hombre contra una mujer sí este wey que no la he escogido el segundo es el que más me gustó contra una mujer contra sí contra ella vamos a ver qué tal me va espero que me vaya bien no quiero hacer el ridículo bueno no lo estoy haciendo porque ay wey perdón como le estoy diciendo este juego es demasiado fácil bueno no es de que sea demasiado fácil no hay bien esta demo porque se puede confundir esta demo es demasiado fácil yo el juego es otra cosa con toda la cara mierda qué lo que no es de poder ahí está ahí está tómala todo adiós es que les digo el juego es demasiado sencillo el demo es demasiado sencillo perdón yo casi estoy seguro que no va a ser nada sencillo el juego lo duro demasiado que sea pues nada adiós ah no has muerto pero ya vas a morir adiós ahora sí bueno amigos me voy despidiendo esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este gameplay de esta demo no hay nada como probarlo siempre les he dicho esto el demo es gratis si tienen la oportunidad de descargarlo por favor descarguenlo antes de comprarlo ya más o menos se van dando una idea de cómo está el juego para ver si lo compran o no lo compran es lo que yo siempre hago si veo la posibilidad de descargar una demo aunque no piense comprarlo simplemente por la curiosidad de decir a ver vamos a ver si está bueno lo compran si no pues no siempre hago eso y como son gratis pues que mejor así que esto es solo una un punto de vista mío para que ustedes lo vean para que ustedes lo conozcan si no tienen la posibilidad de comprarlo o de bajar la demo pues aquí que lo conozcan un poco espero les haya gustado esta demo este gameplay pues sin más me despido diciéndoles hasta la próxima